Muy buenos días público y en general de todas las redes sociales. Estoy participando en la semifinal de cuarto concurso de la voz de Santiago Tayacajino organizado por TST Perú, Fiesta Perú y Maros Producciones con el respaldo de Raíces Andinas de Tayacaja, de Chimpa Chimbino y Carlin Gutiérrez. Mi nombre es Magdalena Herrera Gutiérrez, mi nombre artístico es Bella Orquilla de Jatuspata. En esta oportunidad voy a interpretar a Muñequita del Perú con el tema de Chiqui Murutuya. Público en general ha ayudado a reproducir el video dando me gusta y compartiendo. Muchas gracias y con el marco musical Diamantes de Tayacaja. Vamos maestros. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.